A tres meses de las elecciones en El Salvador, las encuestas apuntan a un claro favorito, Nayib Bukele. Su popularidad sin precedentes ha marcado un antes y un después en su país, pero ¿a qué se debe esta aprobación generalizada en El Salvador? Alex Segura lo analiza en Panorama. Las próximas elecciones en El Salvador se llevarán a cabo el domingo 4 de febrero de 2024. En ellas se elegirán el presidente, vicepresidente, 60 diputados de la Asamblea Legislativa, 262 consejos municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamérica. Decir que nosotros estamos en este momento en la sociedad salvadoreña, inmersos en un tipo de gobierno que hace constantemente procesos de campaña de comunicación política para posicionar a la figura sobre todo del presidente. Nayib Bukele, líder del partido Nuevas Ideas, ha alcanzado un nivel de popularidad sin precedentes en la historia de El Salvador. Su estilo político-populista y sus promesas de erradicar la corrupción y la delincuencia han resonado en todo el país. El presidente influencer, es decir, es un presidente que utiliza las redes sociales para afianzar su popularidad, pero que además se vale de otros influencers para conseguirlo. Es decir, el presidente, por ejemplo, no da entrevistas a periodistas, eso le parece que no tiene ningún sentido porque no suma a su popularidad. Con amplio margen, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lidera el más reciente ranking de aprobación de mandatarios de América Latina, realizado por la consulta de opinión Sid Gallup. De acuerdo con la encuesta, su gestión recibe el 88% de respaldo en el país, lo que muestra un liderazgo excepcional. Claudia Zaldaña nos trae ahora más detalles sobre la popularidad de Bukele desde San Salvador. Tras oficializarse los resultados del Tribunal Supremo Electoral, los salvadoreños tienen claro quiénes son los candidatos que aspiran a la presidencia y otros cargos públicos en el país. Pero según las encuestas, el favorito en la intención de voto es el actual presidente Nayib Bukele. Nosotros estamos bien satisfechos, jamás hayamos tenido un presidente como el presidente que nosotros tenemos. Estamos muy orgullosos de él y le digo que primero yo siga adelante y que continúe con el otro periodo porque lo vamos a releír. Algunos analistas opinan que el aparente éxito del gobierno actual radica en la implementación de los planes de seguridad, pero aseguran que hay un favoritismo por la figura de Bukele más que por el partido. Nosotros lo hemos calificado como un fenómeno de culto en torno a la figura del presidente y la gente está, digamos, proyectada en él, está muy contenta por los temas de seguridad. La inscripción del actual mandatario para competir nuevamente por la silla presidencial en 2024 ha sido fuertemente criticada por algunos sectores del país, pues señalan que la Constitución de la República prohíbe la reelección. Sin embargo, las encuestas colocan a Bukele como un virtual ganador. Ya la gente llegó a ese punto de estar consciente de que no es legal, no es constitucional esto, pero como la gente lo quiere, pues entonces eso le da el aval. Pues después de Dios, nuestro presidente, gracias a ellos tenemos la seguridad que tenemos. Muchos salvadoreños aseguran que votarán nuevamente por Bukele, pues están de acuerdo con las medidas de seguridad como el régimen de excepción. Las situaciones se dieron para que una persona llegara y tomara la reina del país. Nadie más lo había hecho, entonces creo que sí son oportunas. La campaña electoral inició oficialmente hace más de un mes y aunque el colorido de la propaganda política aún no es tan visible en las calles, los resultados de las encuestas y sondeos de opinión parecen indicar que en 2024 Bukele podría ser reelecto a pesar de los múltiples señalamientos de inconstitucionalidad de su candidatura. Uno de los pilares de esta popularidad de Bukele ha sido su reconocida política de mano dura contra la delincuencia. La política de mano dura de Bukele en El Salvador se basa en la represión de las pandillas juveniles conocidas como maras. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios en El Salvador se ha reducido en un 72% desde que Bukele asumió la presidencia en 2019. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que denuncian que la política de mano dura ha violado los derechos de los pandilleros y de los ciudadanos inocentes. El problema que tiene la política es que ha bajado los índices de homicidio, los índices de extorsión, dándole resultados a la gente, pero a un enorme costo para el Estado de Derecho y al implementarla se hizo cometiendo graves violaciones de derechos humanos. Y ahora las preguntas van para ustedes. ¿Creen que la política de mano dura va a asegurar el éxito de Bukele en las próximas elecciones? ¿Opinan que es necesario este tipo de liderazgo en otras naciones de la región? Leemos sus opiniones en los comentarios. La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo después del tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas en Colombia. De acuerdo con cifras oficiales, este delito ha presentado un fuerte aumento en 2023, siendo las mujeres la mayoría de las víctimas. Liz Castrellón, de La Voz de América, con el reporte. Me dijeron, dice, que iba a ejercer, era la prostitución. Este desgarrador testimonio nos lo comparte Karina, como la llamaremos para proteger su identidad, quien fue víctima de trata de personas, el tercer delito más lucrativo a nivel global. Yo me llené de temor y me tocó someterme a cantidad de déjámenes sexuales. Dejámenes, que para esta joven que emigró del municipio de Bello, en Antioquia, hacia España hace varios años, dejando a su familia e hijos y creyendo que allí conseguiría una mejor vida. Hoy asegura que encontró todo lo contrario, especialmente los sometimientos que marcaron su vida degradándola, no solo como mujer, sino también como ser humano. Llegaba gente que a veces me pedía que tenía que meterme botellas en la vagina. Karina fue engañada por sus victimarios, quienes se la llevaron desde Colombia a España con una promesa de trabajo. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 70% de las víctimas de trata han sido objeto de promesas de empleo, participación en concursos de belleza y modelaje, o programas de estudio en el exterior. Ellos me convencen de que es la mejor oportunidad de trabajo que iba a tener. Yo estaba muy feliz, la verdad, porque ya iba a tener los recursos para poder sostener a mi familia, para poder darle una mejor vida a mis hijos, porque la verdad estaba pasando por muchísimas necesidades. Según la ONU, todos los años alrededor de 800 mil personas son trasladadas a través de fronteras internacionales para ser sometidas por redes de trata de personas. La presencia de criminalidad organizada, de bandas criminales, que no solamente tienen a la trata de personas como una fuente de ingresos, sino que también controlan otros negocios ilícitos como el narcotráfico, el tráfico de armas o el tráfico ilícito de migrantes, facilitan la captación de seres humanos para ser explotados. Las principales víctimas de este flagelo son personas en vulnerabilidad socioeconómica, pero sobre todo niñas, adolescentes y mujeres que terminan siendo víctimas de explotación laboral y sexual. En el mundo, las principales víctimas son las mujeres y las niñas, con un 60% de población y un 40% representado en hombres y niños menores de 18 años. Esto significa que cualquier ser humano puede ser víctima de trata de personas. Sin embargo, hay una marcada diferenciación y unos efectos muy marcados en mujeres y niñas. Según el Ministerio de Defensa de Colombia, entre enero y agosto del 2023, se registraron 521 casos de trata, de los cuales 255 fueron víctimas de trata de migrantes y 266 de trata de personas. Sobre todo en varias ciudades capitales del país, como puede ser en Medellín, Cartagena o en Bogotá, incluso hay algunos casos registrados en la ciudad de Cali, pero sobre todo, digamos que estamos hablando de población joven, menor, niñas y mujeres. Colombia se ha convertido en origen, tránsito o destino de la trata de personas inmigrantes debido a los escasos y débiles controles migratorios de las autoridades que facilitan las rutas de tráfico que se vive principalmente en la selva del Tarién y otras fronteras. Hay una frontera bastante permeable o porosa, por así decirlo, y que tiene una notoria ausencia de la institucionalidad y la fuerza pública y pues es una frontera bastante extensa que es cooptada por organizaciones delincuenciales. Karina decidió contar su mala experiencia a fin de que otras personas no sean engañadas por traficantes de personas. Yo me llené de valentía y vine a contar mi historia porque no quiero que ninguna, ninguna otra mujer de mi país pase por esta situación tan difícil por la que yo tuve que atravesar. Se calcula que 2.5 millones de personas se encuentran realizando labores en contra de su voluntad incluida la explotación sexual, el 56% en Asia y el Pacífico y el 10% en América Latina. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Astrónoma, estrella en Instagram y TikTok, Teresa Paneque, es a los 26 años una de las divulgadoras científicas más populares de Chile. Su mayor aporte a la ciencia es Carlota, paradójicamente un personaje de ficción que motiva a las niñas a adentrarse en el estudio del universo. Astrónoma y estrella de redes sociales, Teresa Paneque es a los 26 años una de las divulgadoras científicas más populares de Chile, país conocido como capital mundial de la astronomía por la gran cantidad de telescopios instalados en el desierto de Atacama. Paneque publica en Instagram y TikTok sobre la rotación de la Tierra o la formación de planetas. Busca hacer accesible la ciencia para todos, pero sobre todo para mujeres y niñas. ¿Por qué es tan crucial tener a mujeres en la ciencia? Porque las mujeres simplemente estadísticamente tienen la mitad de las respuestas, igual que los hombres tienen la otra mitad. No nos sirve una ciencia que sean todas mujeres, no nos sirve una ciencia que sea todos hombres. Y por cada gran idea que surgió el siglo pasado, probablemente hubo otra gran idea de una mujer que nunca tuvo la oportunidad, nunca tuvo la posibilidad de acceder a esa educación. Comenzó a ser conocida en 2019 gracias a sus publicaciones en redes sociales. Una editorial la buscó para que escribiera un libro divertido sobre astronomía. Y así, en 2021, el universo de Carlota vio la luz. El personaje es una niña de 12 años que odiaba las clases de ciencia, pero en una feria científica a la que asistió obligada, conectó con la inmensidad. La publicación ya lleva tres tomos y unos 25 mil ejemplares vendidos. Eso a mí me causa muchísima felicidad. Este libro no es para que todos los niños y niñas que lo lean sean científicos y científicas, pero es para que se den cuenta, primero, de que si lo quieren ser, pueden serlo. Y segundo, que la ciencia, hacer ciencia, va más allá de estudiar una carrera científica. Es cuestionarnos, es tener pensamiento crítico, es ser curiosos y curiosas. Recientemente nombrada embajadora de UNICEF en Chile, Paneque sostiene que sus profesoras mujeres la han inspirado en su camino, pero lamenta que han sido pocas en comparación con los maestros hombres. De ahí su interés en que más mujeres se involucren cada vez más en la ciencia. Nueva pausa, enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!